El espacio de conversación fue generado por la Municipalidad de Quinchado y la Delegación Presidencial de Chiloé. Pobladores y dirigentes vecinales pudieron exponer sus principales necesidades relacionadas con seguridad en su territorio. Entonces, para nuestra isla es muy importante que lleguen a estas zonas más extremas que son, que de verdad lo necesitamos para consentizar que tenemos que trabajarse en un trabajo ardo y duro, que tuvo también salud primaria, tuvieron las dos juntas de vecinos, club de adulto mayor, también vecinos, los dos encargados de colegio, donde se va a empezar a hacer un trabajo ardo, también carabineros de Chile. El tema de la delincuencia es una amenaza constante contra la seguridad y tranquilidad de la población, por eso es fundamental impulsar medidas que estén vinculadas con la prevención y orientación de la comunidad sobre cómo efectuar una denuncia segura. Ir conociendo con los vecinos y las vecinas. Acá, particularmente en el sector de Apeao, nos vamos con varios compromisos que tienen que ver cómo nos organizamos de manera muy articulada con las policías, con el municipio, con la delegación y también nosotros como subsecretaría. Así que próximamente vamos a estar acá nuevamente en el territorio para poder ir realizando distintas charlas, distintas actividades preventivas, que fue lo que nos solicitaron los y las dirigentes que hoy día particularmente participaron de este conversatorio. Estamos trabajando el tema de seguridad en todos los ámbitos, desde la infancia hasta el adulto mayor y se han generado acciones en la cual estamos prestos a venir a colaborar desde la delegación presidencial, desde la Iluche Municipalidad, con nuestro alcalde René Garcés, los concejales que estuvieron hoy día presentes. Así que ha sido una jornada muy buena, también importante porque hay una delegación acá de la Iluche Municipalidad, lo que ayuda, ¿no es cierto?, para conformar un trabajo amplio en vista de mayor seguridad para la gente que vive acá y para la gente que llega también a estas localidades. Denuncia segura, asterisco 4242 fue el fono y protocolo presentado a los asistentes en un encuentro donde la comunidad solicitó reforzar aún más la presencia policial en la zona.